Pues, yo ya no surfeo. ¿Qué? ¿Cómo que ya no surfeo? Oye, oye, ¿quieres aprender a surfear como se debe? Ah, claro. Entonces, haz tu propia tabla, ¿sí? Ah, espera. ¿Cómo que ya no surfeo? No, te escucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Haremos tu tabla. ¿Me platicas sobre tu tabla? Solo tengo una tabla de palmera. Tengo que decir que no es la mejor tabla del mundo, pero es una tabla muy buena. Los antiguos hawaianos creían que el maná, o corazón, se transfería a la tabla al moldearla. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le pasa a tu pelo? ¿Puedes esconder un pez ahí? Mi tabla ideal es muy poderosa. Puede tener muchos habitamentos, como una granada. ¿Saben de quién es esta tabla? Para mí, que es el pollo. ¿Han visto al pollo? ¡Soggy! Está por aquí. Lo siento en los nubes. ¿No estás nervioso aquí, Pepe? Es la selva, es peligrosa. La selva es el sitio más alivianado. No la muevas. Es un sueño, hecho realidad. Estar aquí con Z haciendo esto. Y es madera de coa. Las mejores tablas se hacen con coa. Bien. Y ahora, le dibujé una guía. ¿Quieres que tu... tabla sea muy cóncava o...? No sé. Yo creo que... Lo que quieres es algo intermedio. Créeme, yo soy el experto, ¿sí? Sí. Mira, estas son tus herramientas. Y no olvides, la tabla ya está ahí adentro, por ahí. Y lo que haces es tratar de buscarla, revelarla. Está bien, está bien. Está bien. A la talladura cuenta. ¿Por qué sonríes? No sonríe. No sonrío. Solo estoy... No estás cortando un bloque de hielo. Se necesita paciencia. Sí, sí. Está bien. Dame las herramientas, por favor. Ay. Rayos. Está bien. Toma. Gracias. Toma. Aquí en adelante. ¿Qué estás haciendo? Oye, si vas a hacerlo, hazlo bien. Mira, en primera, sigue la beta. Sigue la beta. ¿Ves lo que estoy haciendo? Deja que la herramienta haga el trabajo. ¿Ves? Como en la ola. Dejas que la ola haga el trabajo. No combates a la ola. No puedes combatir a las olas, Scott. Las hadas largas, con mucha delicadeza, busca la tabla dentro del árbol. Hazlo con carne. Sí, ya entendí. ¿Viste cómo lo hago? Solo... Tal vez ya pueda hacerlo, ¿sí? Sí. Síguela. ¿Ya puedo? Ya puedo hacerlo. Sí, ten. Te dejé llevar. Lo siento mucho. ¿Es tu tabla? Mi tabla. Sigo la beta. Ya entendí. No olvides mirarla. Ya entendí. De vez en cuando. Las hadas largas con la beta. No, muy largas. Ahí voy. Lo haces. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres dejarme? ¿Cuál? No tengo delicadeza si estás mirando. ¿Entiendes? Déjame hacer la tabla. ¿Quieres mi ayuda? Sí. No, no quiero. No quiero que me ayudes. Ah, no quieres mi ayuda. No quiero que me ayudes. ¿Está claro? Está bien. Solo quiero hacer mi tabla. Haz tú mismo tu tabla, viejo. Hazla tu solo. No me importa cómo quede la tabla. Tú eres el que tendrá que usarla. Bien, eso. Gracias. ¿Está en el momento? Sí, quiero. Por allá, por favor. ¿Sí? No te cortes. Es el día tres y me encontré con unos venguanos. Soy Pepe el Pollo. Es el apurro de José. ¡Eres! ¡Genial, hermano! Eh, me trataron como su rey y me dieron un baño caliente. ¿Qué es lo que era la bañera real? Todo ese vapor caliente me abrió los poros. ¿Ves? ¡Qué buena onda! Hasta me quedé no comida en la bañera. Hasta fue cena show. ¡Ey! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Saben qué fue? Oigan, tenía una tabla y estaba bien Era genial ¿Cómo vas? ¿Qué? No, Diego, todo bien, genial Se ve rústica ¿Rústica? La tabla se ve ya, Ruf Es una obra en progreso, amigo ¿Crees que se dirá para las grandes olas? Creo que, creo que sirve para cualquier ola Ah, ajá Nada, un segundo A ver, digamos que soy una gran obra Espera, no, 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 no Quieto, quieto ¿A dónde vas? Es mi tabla ¿Sí, viejo? ¿Por qué no tomas tu tabla y la pruebas? Eso es lo que, tal vez lo haré ¡Vas la baja! ¡Mira! Uy, eso fue... Buena hora, amigo Buena hora ¿Por qué supone que esto debe ser divertido? Pasan tres días para el concurso. No tengo tiempo para divertirme. No tienes tiempo para divertirte. Oye, Cody. ¿Qué? Tráeme algunas almejas cuando regreses. No voy a regresar. Sí, va a volver. ¡Claro que no! Va a volver. ¿Les gusta la esparrillada? Sí, sí, claro. Aquí tengo leña. Perdí todo el día y ni siquiera tengo una tabla. De hecho, iba a ver cómo estaba. ¿Por qué se llevas? ¿Para aquí? Escucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la aceta? ¿Qué? ¿Lo sé? ¿Lo sabes? Vamos a averiguarte. Fuimos a la playa. ¿Vuelve a la playa? Nosotros estamos a sacar aceta de ese árbol durante diez años y lo llevaste hasta la playa en un día. ¡Es fantástico! ¡Es tu seno! ¿Quieres ir a un sitio divertido? ¿Quieres ir a un sitio muy, muy divertido? Bueno... Si no quieres, digo, ¿quieres volver con gran seta? No, 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 no. Oye, 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 oye. Quiero, quiero divertirme. No, está bien. Necesito para ti. No, no necesitan ventas. Ok, está bien. No, bien traerme aquí en sus hombros y no divertimos mucho. Esa es mi lugar de favorito, ¿sabes? Sí. Como tener ocho años de nuevo. Esa es... No quedas llenas de cortadas. No, 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 espera. ¿Qué haces? No, 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 no. Ya me voy. Estoy mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una locura. ¡Puñe Studios! ¡Quien va! ¡Puñe ya, mamá! ¡Puñe! ¡Puñe, no lo voy a cortar! Dummy the next week, hombre, ¡agada de 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 de! ¡� ¡Sí, no te lo estás! ¡Ya voy a ganar! ¡No te haces historia! ¡Hasta la vista, mentira! ¡Te gané, la niña! ¡Muchas felicidades! ¡Claro que sí! ¡Pero yo pienso que es mejor que sacas de aquí! ¡Mírame! 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 ¿Qué es esta cosa? ¿Ves esto que brilla? ¡Ah! ¡Son lusanos! ¡Sí! ¡Entonces estás debajo de ellos! ¡Ajá! ¡Bueno, de poco! ¡Con los ojos! ¿Has notado que hay veces que apestan y otras que huelen bien? ¡Sí! ¡Esta es de las buenas! ¿Una apete buena? ¿Te puedo decir algo personal? La niña está en la misma. Yo te voy a decir lo que quieras. ¡En serio! Estoy muy, muy, muy celosa de ti. ¿Por qué? No logré que Zeta se animara en los últimos diez años y de pronto llegas y debes tener una muy buena impresión de ti. No sé. Bueno, no he sido un pesado con él. No sé qué opinas. No es cierto. Lo es. He sido un pesado. En serio. Entonces, ve a no ser un pesado. ¿Por qué te importa tanto? Es mi tío. Es mi único pariente.